Fundamental, porque en esta época que vivimos los clubes, más que todo el dinero es fundamental, el tema de indumentaria, pelota, todo lo que nos dieron. La verdad que uno agradece un montón lo que hacen ellos por los clubes, ¿no? Si no fuese por la ayuda del deporte, de la provincia, sería difícil afrontar todo esto. ¿Se llevó adelante en cuanto al presupuesto que van a gastar mensualmente ustedes? Sí, sí, eso ya está, ya lo tenemos bien claro, tanto el presupuesto como ya el dinero está para aprontar toda la primera ronda, ¿no? ¿Se puede hablar de un monto considerable para este tipo de torneos que son interregionales? Sí, estamos hablando de 45 mil pesos para la primera ronda, que son 6 partidos, ¿no? Entre jugadores, técnicos y bueno, todo el resto de comida, traslado, ¿no? Por último me pregunto, ¿el objetivo es pelear y ser protagonista? Mirá, creo que hay un buen plantel, no es solo para representar, sino para clasificar y seguir más adelante, ¿no? Creo que ya la vez anterior llegamos hasta la tercera ronda y ahora el objetivo es seguir más adelante.